Finalmente no hubo sorpresas y ocurrió lo que se esperaba, que es que Juan Carlos Romero, este farmacéutico, oriundo de Chile, de 51 años, se ha acusado formalmente por haber asesinado a su esposa, a Sonia Garberoglio, también de 51 años, en este domicilio ubicado en Gutiérrez, allá por la noche del lunes pasado. El fiscal de homicidios, Carlos Torres, decidió que el delito sea homicidio con dos agravantes. Uno por el vínculo, es decir, por la relación de pareja que ambos mantenían, y el otro por mediar violencia de género, lo que comúnmente llamamos femicidio, así que por esto Juan Carlos Romero fue trasladado a la penitenciaría. Arriesga una potencial condena a prisión perpetua, si bien resta muchísimo en la investigación, pero si no hay ningún cambio, él va a enfrentar un juicio por jurado y si es encontrado culpable, recibirá esta máxima pena que establece el Código Penal. Por ahora va a quedar detenido, en los próximos días entendemos que en enero, más allá de que hay feria judicial, se va a habilitar el expediente para que se realice la audiencia de prisión preventiva, para que un juez confirme o no el estado de detención de Juan Carlos Romero. Y veremos, ahora ya sí con la imputación, si propone un abogado particular, porque hasta ayer estaba siendo defendido por la defensa oficial, o la defensa oficial, bien digo, de pobres y ausentes, y veremos, si hay un abogado, ¿qué estrategia empieza a utilizar? Claro. Ya lo decíamos, en cuanto a la autoría. Porque está muy complicado. Y es atrapado en el lugar del hecho, con manchas de sangre, él también con lesiones. El testimonio de la hija, aunque no esté dentro del expediente todavía. Exactamente, está bastante complicada su situación respecto a ser el autor material del hecho. Yo entiendo por cómo viene la causa que una defensa va a discutir su estado de salud mental, porque ya había antecedentes de alguna patología psiquiátrica, de que él estaba medicado. Así que veremos si por ese lado buscará la defensa alivianar la situación, ver si era imputable o ver si entró en un estado de brote psicótico o alguna emoción violenta, algo para tratar de alivianar la situación de Juan Carlos Romero, que hoy por hoy y desde ayer está imputado y en la penitenciaría. Habló justamente el fiscal Carlos Torres, que es quien lidera la investigación ayer tras la imputación, y esto fue lo que dijo. La imputación jurídica es femicidio en concurso ideal con el delito de homicidio agravado por el vínculo. Los indicios es que la persona se encontraba fallecida en el interior del inmueble, que presentaba a simple vista lesiones importantes, y esas lesiones posteriormente van a ser constatadas por el cuerpo médico forense a través de los médicos respectivos. ¿Cuál podría ser el arma con la que han agredido a la víctima? En el lugar había varios objetos, que es materia de investigación respecto de cuál de todos fue utilizado, y en función de ello, con el correo de la investigación vamos a poder tener una... ¿Pero la botella que se hablaba, ese sería el principal o no? Las lesiones que presenta el cuerpo hacen, indican la utilización de un elemento contundente. De ahí en adelante esperaremos los resultados finales de la autopsia para saber cuál ha sido la causa final del fallecimiento. El imputado fue atendido en el primer momento por personal de la salud, se lo trasladó inclusive al hospital central para que se le hicieran las curaciones respectivas, y una vez que terminó de hacerse las curaciones, fue trasladado al hospital, a la comisaría, donde permaneció detenido, y son lesiones, presenta una serie de lesiones que también resta establecer cómo se realizaron y cuál fue la identidad de las mismas. En principio estamos en la etapa primigenia, hacen menos de 48 horas que ocurrieron los hechos, entonces no podemos hacer mayores afirmaciones, todo es un proceso investigativo que vamos a establecer, tratar de establecer en qué circunstancias se produjeron las lesiones de la víctima y en qué circunstancias se produjeron las lesiones que presenta el señor. ¿Y cuáles son los resultados de las pericias psiquiátricas si se le han hecho al imputado? Se le hizo una evaluación, una primera evaluación que hacen los médicos del cuerpo médico forense, tendiendo a establecer si se trata de una persona que puede comprender o no la criminalidad de los actos, y esa información o esa evaluación dio ese resultado, que es una persona capaz, que entiende y que comprende lo que pasa.